buenas qué tal estamos aquí nuevamente con josé moreno 093 informados de que de resident la voz de resident se ha puesto en contacto y vamos a empezar a retransmitir no solamente videojuegos gastronomía vamos a buscar también temas de deporte mundo rural pesca vamos a entrevistarlo y llevarlo todo vale todo 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 lo posible entonces primero quiero agradeceros a todos los que me seguís a todos los que me dais el apoyo a todos por completo vale quiero agradecerlo no es nada fácil es mucha presión la que uno siente y mil gracias por estar aquí darle like darle compartir a seguirme vamos a darle ahora un poquito una partidita al fortnite vale vamos a descansar un poquito de los espectros por hoy y vamos a darle a fortnite entonces estamos esperando también a que se conecte algún compañero disculpa también os voy a mostrar durante una de las competiciones pues uno en este videojuego se altera un poco vale uno se altera un poco entonces no acabó bien la cosa para los auriculares pero bueno vamos a cambiar de duda solitario vamos a ponernos otra skin o bueno vamos a darle con esta misma a ver lo que nos encontramos vale aquí tenemos algo más siempre tenemos alguna que otra petición de amistad del team set jugando al fortnite vale esto era una petición que tengo para entrar a un equipo de fortnite competitivo vale nosotros recuerdo os recuerdo a todos que somos el escuadrón boquerón nos llaman el escuadrón boquerón vale vamos a jugar con el doctor doom vamos a darle a solitario y vamos a darle duro o en la primera partida no creo que salga mucho o no pero algo saldrá aquí podéis ver mi torre pc vale una pc game hammer y los monitores que no son monitores son pantallas de televisión vale no es nada del otro mundo y vamos a abrirle a fermín ahora lo veréis él se viene solo preparamos aquí las manitas nos preparamos vale no me ha gustado se acaba de quedar pillado el fortnite señores me va a dar error esto que es los fps muy mal el pin altísimo 40 40 de pin señores vamos me van a dar la de esto se queda pilladísimo se queda pilladísimo se queda pilladísimo lo veis ahora se me ha quedado así vamos vamos a ver dónde caemos no vamos a comercio mismo vamos a ver que nos encontramos bueno y si vas para el comercio porque vas hacia allí jose pues ahora veréis el porqué tan simple como esto ya vamos armados vale uno menos no le ha dado tiempo nada a la criatura vale escudito veo que viene alguien tenemos ahora nos vendrá a atacar vamos a intentar cogerlo otro menos otro menos un escudito por aquí ha estado a punto de matarnos unas curaciones nos volvemos a curar nos ponemos al máximo ahora cogeremos materiales y cogeremos todo lo demás vale seguimos por aquí unos ventajen más recargamos la escopeta se queda un poquito lagueado tío el autolag no falla ya este vamos a ver esto esto es un poquito de escudo otro menos guau que te ha pasado nene ¿qué te ha pasado nene? más gente por allí bueno vamos a comer un poquito le bailamos toma ¿quiere pasta? nos ponemos unos pastelitos a ver si nos dispara nos ponemos a tiro sin miedo sin miedo ninguno cuando nos tomamos el último pues le bailamos a ver que bailes le hacemos nos vamos a ir con este nos vamos a ir con este hacia ellos ¿no? vamos a darle cuando quieras unirte 20 aquí estamos vámonos no quieren disparar no sé que les ocurre bueno vamos un poquito de material mientras qué mal qué lag vamos a ver dónde están no hay nadie o qué qué caray yo pasa acá qué tonto son tío otro menos qué malos son tío qué ratita me venía por detrás ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde te metiste? Chep amigo ¿dónde se metió vos? amigo mira tuve esta aunque sea angry la prefiero es que no me gusta tío invitación para unirte vamos a unirnos con Shea Shea aló ¿me oye Shea? sí ahí está estoy escuchando por aquí disparo ah estás viendo el directo también qué bien Adrián ¿cómo vamos? ahí dónde estás que no te veo amigo la ratita de cloaca ya te veo me mata y me mata al final bueno ya tenemos una fruta para llevarnos para el camino dale duro aquí me he encontrado un regalito mira qué bonito si me disparan los fusiles son lo mejor bueno por lo menos algo es algo vale ya sé lo que hay ahí ya sé lo que hay ahí vamos con un cosecito ah que hay pelea ¿dónde está? ¿dónde está? vale nada nos vamos a por el siguiente que lo hemos visto por allí ya llevamos 6 kills ¡hola! ten cuidado que va el de soporte que se ha matado solo vaya tele gracias no está ahí alguien arriba alguien está disparado de arriba y creo que lleva las armas de Iron Man abre 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 jajaja uuuuuy bueno vamos a curarnos un poquito que le ha pasado amigo tío que le ha pasado ay 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 dios mío mira viene más pelea por ahí sí tranquila no te preocupes esto hay que hacerlo con tranquilidad esto no hay que correr tanto a ver nos ponemos a la vista mira aquel tendrá un sniper a lo mejor no sé vamos a zona primero recargamos perfecto bueno la pistola no la hemos probado tampoco a mí no me gusta sinceramente es buena por lo visto esta mira ahí tiene que haber gente aquí un cofrecito un salón o arriba vale me da igual otro menos otro menos otro menos ya está a ver si viene gente por ahí está lentísimo yo no lo veo yo creo que ha muerto un coche un coche ¿dónde? vale ya veo lo que tienen aquí puesto que buena que buena jose que buena tío están rateando tío que la gas me pega aquí mira aquí mira aquí mira aquí mira vamos a dejarlo un poquito vamos a dejarlo wow, tío mucho rata, tío mucho rata suelto mucho rata mucho rata, tío mucho rata, de verdad mucho rata lo has visto, ¿no? sí, sí, sí es que hacen chupipandi y después te quejan si los denuncias, ¿sabes? vamos a ver nos hemos hecho 9 kills demasiado nos hemos cargado, tío, a la ratita mira, esto no sabe ni jugar disparando de lejos esto es ya la hostia de verdad esto es la hostia bueno vamos a dejar ahora una de 2 con 6 vamos a ver vamos a ver tengo que enviar ahora después un email, ¿vale? ok disculpadme los movimientos de cámara porque si no no me funciona el otro PC ahora que lag empieza vamos a ver para que soporte la grabación se supone que así debería de ir estable pero me pega bajonazos también porque el monitor que tengo es de 60 no es de más a ver, ¿dónde vas a caer? ¿dónde caes? yo sí yo donde siempre estoy pasando por la casa no, en la cámara no está no, no yo caigo donde siempre se me ha bugueado un instante nuevamente señores vaya, vaya menos mal uff jugelagazos yo voy papá matalo perdón cuidado que viene ¿tienes escopeta de combate? sí me hace falta el cerrojo te he cogido bueno, tú lo quieres, ¿no? vamos balas no tengo vamos te agarro y todo nos vámonos un segundito ya van no no vale esto no vale para nada ya ya ha matado a uno que estaba reviviendo a mí me han matado allí ten cuidado que se lleve hacks que va ahí que va ahí ahí está ahí está cuidado detrás tuya yo he matado al compañero creo detrás tuya ahí 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 bueno, vamos a cortar la videocamera un segundito de la grabación así se ve entera la parecida vamos a ver dónde quiere caer te aseguro que me cambio de skin y gano un segundito un segundito un segundito un segundito un segundito tengo invitación de grupo de alguien no dirá bueno o malo pero me han invitado ahora mismo no sé si alguien lo ha podido ver alguien lo ha podido ver vamos a dar un segundito un segundito un segundito todo un segundito Estaba contestando... Está abajo. Está abajo. Sí. Sí. Vale, tengo la buggy. Qué bien apurrilla, ¿no? Sí. Sí. Yo estoy ahí, ¿no? O sea, estoy aquí. Toma, corteo. Toma, toma, toma. ¿Tú quieres la de asalto mejor? ¿Tú quieres la de asalto mejor? ¿O tienes? Vale. La tengo en asalto. Vale, perfecto. Ya están con Doom. Toma. 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 Cuidado. O sea, ya vamos. ¿No están? Se me han llevado creo. Si, si. No, está vivo. Muerto. Aquí. Aquí. Que tipo de hambre. Madre de la cocción viva. Listo. Las armas están arriba. Las que te gustan. Esto es lo que voy. Yo no sé cómo pueden morir. Es que en serio no lo entiendo. Mira que tienen aquí. Espérate. Pero tenemos aquí. Estas balas eran mías. Que bueno tío. Vamos a ver. Esto. Esto. Ostia que bueno. El dorado. ¿Qué armas lleva? Porque yo llevo unas armas. Más malas. Azul. Combate morado. Sus fusil táctico dorado. Y de asalto. O sea de. De tirador. Dorado. Nos vamos. Nos vamos, Nuno. Vámonos. Ay... Moje plato. Me llevo a los plato. Vamos directo. Oh, qué espacio ¿A dónde vamos? ¿De qué tiene que levantar el balón? No sé, vamos por aquí Vamos por aquí ¿Ves algo? Ah, por aquí hay un cofre, ¿te acuerdas o no? Levanta, que te estrella Baja Baja Una pistolita moral Es que no quiero pistola, me voy a pie Creo que es atuto Es que no ha cogido nada, hay que ver Yo no tengo balas Esto seguro tiene dos mil balas ¿Cuántas balas tiene? ¿Qué te hace falta? Dímelo ¿Cuántas tienes? Cien Ah, cuántas quejeras, digo Un segundito, disculpa los desprestadores Tómatela Joder con la peña Y ya se escucha, y la partida anterior a un mes es una pilísima de equilibrio en un momento, lo que pasa es que vaya tela Hay una pilísima de 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 ratas que están esperando que cuando empiezas a pelear te salen, pero no no Si no, mientras se quedan ellos se quedan parados apuntándote para dispararte de lejos Esos son ratas Rata, ratita de cloaca Tiene nadie, pero aquí había pelea Pues si había pelea debería haber gente porque una de las zonas que están en el... Ah no, tenemos que rotar Tenemos que rotar Lo estás viendo, ¿no? Lo estás viendo, ¿no? Eh ¿Dónde está? Yo, escondido en un arbusto que me estoy terminando de lío un cigarro Pues yo estoy en zona, ya Ya estás en zona, ¿no? Pues bueno, yo ya voy para allá A ver si me encuentro algo por el camino, por lo menos ¿Tú tienes algo ahí o no? No es de nada, ¿no? No es de nada No, hay construcciones Y de materiales, ¿cómo va? Aquí hay bioconstrucciones, pero... ¡Un disparo! ¿Me disparan? Me disparan Sí, voy a ir lejos No llego No llego Cúbreme 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 por delante Yo he hecho una construcción ahí Tómatelo Tómatelo Vale Mira por allí el cocio, mira por allí el cocio, por favor 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 Si no llego, sí que más te falta un cerrojo Oh, el fusil de asalto. ¿Dónde está? Que no lo veo. Vale. Me está disparando. A tu izquierda. Alguien. Ah, no. Eres tú, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Viene por el agua. Pero tú tienes un rafa. Un rafa que no... No, está parado. Está parado. ¿Dónde está parado? Más herido. No lo veo. Ah, vale. Vale. Yo no, tampoco. Vale, ¿dónde está el coche? ¿Lo ve ya? Al lado del coche. Que ya muerto, ya muerto. Vale. ¿Tiene el bote? No. Mira si tiene eso. Está ahí tumbada. Ahí tumbada. Ahí tumbada. ¿Voy por ahí? Voy por ahí. No, la tormenta. No vaya, no vaya. No vaya, no vaya. ¿El agua? Aquí hay un cofre. Aquí hay un cofre. Ya, pero yo... Estoy demasiado toca para que me coja la tormenta. Te disparan. Te disparan. Te disparan. A mí no... ¿Sí? Sí. Vaya rata. ¡Vaya rata! ¡Vaya rata! ¡Vaya rata! ¡Vaya rata! ¡Vaya conmigo! Ponci No hay herido, yo estaba sin materiales, ya no podía hacer nada. Están rematando. Me da un coraje. Nada, los ha cogido la tormenta y todo, se estaba peleando en tormenta casi. No puedo, me coge la tormenta. Ahora todo depende de mí, yo me pongo nerviosa. Necesito curarme. ¡Uy, un fuego! Como te cae y pará, te van a dar una. Si te sube encima te quema, ¿eh? No, mira. Si te quema. No te está curando ahora, ¿eh? Vale, porque tengo que... Adiós, te han disparado. Adiós, adiós, adiós. Te pongo nerviosa, ¿eh? Sí, cállate. Dale, duro. Ahí lo tiene, corre, 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 corre. Es mentira, ¿eh? Están seguramente ahí. Mira la construcción que hay en eso. Mira, la casita que hay en eso a tu derecha. A tu derecha. La torre está que hay en eso. Ahí hay gente con un sniper, con un francotirador. Y ahí tienes dos globos juntos. Venga. Este es un tiburón. Ni nadie. Allí hay gente. A donde yo te di, hay gente. Pero no te preocupes, coge el globo. Ahí construye. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí, muy bien. Y ahora cae el otro globo. Ábrelo. Ábrelo. Muy bien. ¡Mira! Tu fusil favorito. Ah, no. Me he equivocado. Tiene gente. Ahí lo tiene. Tiene que... Yo he ido a... Ponerme... Es que yo en el agua no puedo... No. ¿Has visto como había intentado yo decía? Sí. Yo me salgo ya. Ya te vas a salir, ¿no? Vale. Pues vamos a terminar esto con un creativo que vamos a ir a recoger un pollo asado para comer. Y después pues seguiremos con un directo o algo. Luego saldremos. No sé. Habrá que hacer diferentes cosas. Aquí tengo yo una notificación. No sé de qué es. ¿Alguien me ha invitado algo? Que yo sepa. A ver. No. Aquí. Tampoco. Tampoco. No sé de qué es. A ver. No tengo invitaciones. Bueno, señores. Hasta la próxima. ¡Ahí va! ¡Ahí va!